Atención a lo que dice esta noticia que es un auténtico bombazo. Esto es un bombazo impresionante. Dicen, un informe de la ONU pide a los gobiernos que obliguen a las religiones a aceptar la agenda LGTBI. Dice, el informe de la ONU pide a los gobiernos que amenacen y castiguen a los dirigentes y organizaciones religiosas que no cumplan con la ortodoxia de la LGTBI. Y de manera novedosa y sin precedentes pide a los gobiernos que desestabilicen las religiones desde adentro. Apoyando a las facciones pro-LGTBI que existan en las diversas denominaciones religiosas. El experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género, Víctor Madrigal Gorlov, autor nominal del informe, no oculta su intención de crear un nuevo espacio normativo en el que los gobiernos impongan normas LGTBI aceptables para las religiones. Los límites establecidos en el propio diseño de la libertad de culto y de creencias, incluyendo los derechos fundamentales y las libertades de las personas LGTBI, son la clave para la plena compatibilidad de la libertad de culto y de la creencia con todas las acciones que sean necesarias para convictir la violencia y la discriminación contra ellos. Concluye al final de su informe, según reporta C-Fan. Según informa Stefano Genari, de C-Fan, el crero y otros empleados religiosos deberían ser amenazados para que cumplan las normativas que favorecen a las personas LGTBI o se atengan a las consecuencias, de acuerdo con las conclusiones del informe. El informe, pues viva la libertad, somos muy libres, somos muy libres y por eso, como somos muy libres, cada día más libres gracias a Sánchez, a Doña Rogelia y a toda esta patulea, por eso tienen que imponer por la fuerza la ideología de género, por eso hay que imponerla por la fuerza, porque como somos libres, por eso los niños en la escuela tienen que estar totalmente adoctrinados en la ideología de género. Y ahora, claro, si las religiones se oponen a esta ideología, pues hay que amenazarlas, hay que asustarlas y hay que llevarlas por el redir de la degeneración de la ideología de género. ¿Pero esto qué es? Y es que ha muerto mucha gente por la democracia, por la libertad, por la posibilidad de pensar diferente. Pero amigos, el globalismo aplasta la verdad y la ideología de género cada día se impone vulnerando los principios más fundamentales de la constitución y de la libertad. Un par de notas a pie de página, don Jesús, que empiecen por el Islam, a ver qué tal les va, y después yo auguro para las personas, no sólo con el tema del LGTBI, sino con otras muchas cosas, auguro una auténtica catarata de nuevos mártires que vendrán a enriquecer de nuevo a toda la cristiandad en todo el orbe mundial. O sea, si hay algo que caracteriza una actitud sincera de un cristiano que se aprecie de serlo, es abrazar la verdad. La verdad en todos sus aspectos, ¿no? La verdad evangélica y la verdad de la vida de los hombres, ¿no? Hay que entender la vida del hombre para hacerla buena. Pero bueno, ya que es el colmo, o sea, que lógicamente las personas... Es que claro, es que los homosexuales no tienen nada... La mayoría de los homosexuales no tienen nada que ver con nada de esto. Estos son lobbies de presión de cuatro listos que se han organizado y dicen que representan a todos y lo que quieren es imponer una dictadura del pensamiento único. Porque la mayoría de la gente, homosexual, son gente que creen en la libertad, que no se meten en la vida de nadie y que quieren vivir tranquilos pagando sus impuestos y viviendo su vida. Pero hay cuatro borregos que quieren imponer por la fuerza la dictadura, la dictadura y el pensamiento único. Sobre todo a costa de que todos los demás pensemos exactamente igual que yo, ¿no? O sea, las tentaciones dictatoriales del nuevo orden globalista, vengan de la ONU, o vengan de donde vengan, son permanentes, ¿no? Es decir, te obliga a... Tienes que dormir con zutano o con zutana, tienes que comer esto o aquello, tienes que dejar de tener propiedad privada, vas a hacer lo que yo te diga, porque tú eres tonto, tú no vales nada, eres un borrego, tú paga impuestos y consume la mercancía escacharrada que te va a vender, ¿no? O sea, convertirnos a todos en presos del consumismo, del hedonismo, de la pornografía, de la toxicomanía. No he visto a un solo político, don Jesús, en toda esta campaña, hacer un mero comentario sobre el narcotráfico, ¿no? No, no, no. Nada. Y es posiblemente, posiblemente, el mayor problema de salud pública que tenemos en España en este momento, la salud mental y las toxicomanías. Ha habido el año pasado más de 4.000 suicidios en España de gente de todas las edades. O sea, que es que es un problema la salud mental y mucho tiene que ver.